El alumbrado de nuestra ciudad lo ejercen las mentes brillantes de algunos de sus ciudadanos que han pasado por la universidad que han demostrado saber lo que hay que saber y tener el dinero hay que tener para pagarse una carrera y ahora, pagate toda una empresa pública para que le pongas farolas chaval que la mente de nuestros chavales eso se quebría chaval, eso se quebría